¡Adiós a todos! Las mamás hemos venido esta mañana a contar un cuento y tenéis que estar todos en silencio para que podáis escuchar y ahora decir unas palabras mágicas para que se abra el cuento ¡Sol, aire y viento! ¡Que se abra este cuento! ¡Era así una vez un campo donde vivían todo tipo de plantas y animales! Con el otoño llegaron el viento y el frío y todas las flores empezaron a temblar Los días cada vez eran más cortos, las noches cada vez eran más largas y todo el campo se preparaba para el reposo Las golondrinas volaban a lugares más cálidos para pasar el invierno Las mariquitas buscaban un refugio cómodo y protegido para pasar unos meses Las golondrinas se escondían dentro de su hormiguero E incluso el caracol se metían en su concha para no salir hasta que volviera en buen tiempo Margarita, la flor aventurera, iría de este campo ¿Queréis conocerla? ¡Sí! 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 ¡Gracias! Amapolas, siempre viva. Dormir, dormir, dormir. ¡Ah, de otoño! ¡Ah, de otoño! No me duerma. Este año quiero quedarme despierta. Desearía descubrir en invierno cómo es la nieve. Don Otoño me ha enviado para dormir a todas las flores. No puedes quedarte despierta. Sentirás mucho frío. Botecitas están protegidas. Es mi sueño. Y quiere intentar. Margarita empezó a temblar porque no estaba acostumbrada a una temperatura tan baja. ¡Ay, ay! ¡Qué viento más frío! ¿Qué voy a hacer ahora para abrigarme? ¡Abrigo! ¡Buscando ayuda! Margarita empezó a temblar. Margarita empezó a temblar. ¡Buscando! ¡Buscando! ¡Ahora son las de campaña que venían volando! ¡Decímate. ... Margarita empezó a temblar. Margarita empezó a teminuer. Margarita empezó a temblar. ¡Gracias! 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 Las omas se quedaron sorprendidas al ver a la mitad de su fiesta. ¿Y tú? ¿Por qué has dormido cuando pasó el ala del otoño? Siempre he querido conocer la nieve. Y este año he decidido quedarme hasta que la vea. Me hace tanta ilusión. Bueno, la nieve es muy bonita, pero un poco peligrosa para ti. Una flor tan frágil y delicada. ¿Tú sabrás lo que haces? Sí. Ojalá. Nosotras no podemos pedirle a ti con Margarita. Debemos ir donde el viento nos lleve. Una idea. Podemos pedir al lecho que te proteja y al musgo que te da un lecho alrededor del tallo. Margarita no paraba de temblar en parte de frío y en parte de miedo. Pero había tomado una decisión y no quería volverse atrás. Seguro que los sopas han exagerado un poco. Mientras pasaban los días de otoño, Margarita descubrió cosas sorprendentes que jamás había visto antes. Como las cerdas. Como las cerdas. Terellas cerdas. ¡Gracias! 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 Este año he decidido pasar el otoño de la fiesta. Esperar el invierno para que nunca quede. Es mi sueño. ¿Podéis afigarse vosotras? ¡Magnanita! Nosotras no podemos sentirte un amigo, porque somos muy bajitas. Margarita conoció un tiempo en que el sol se acostaba temprano. Un tiempo que se le hacía eterno. Sus amigas las flores dormían desde que pasó y quedara el otoño con su varita mágica. Como no suelte el flor parecía dormido y ella se sentía un poco sola en aquel campo. Aunque los días eran grises y ya no quedaban flores, los pájaros hablaban entre ellos. Los gorriones, los herrerillos, los petirojos y los miglos le hacían compañía con su gato. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Siii! 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 Hola, Margarita. Queremos a ver como te has ido a dormir, como las nuevas flores. Hola, amigos. Yo sé que vosotros conocéis bien el invierno, pero he decidido esperar a que llegue la nieve. Me han dicho que es preciosa. Sí, es verdad, es preciosa, pero para ti puede ser peligrosa. ¿Por qué? Si te cae mucha nieve encima, tu tallo se cae. Además, no podré te apagar y no podrás ver el sol, que tú no necesitas para ver. Por eso, tengo que confesaros que cada día me siento más miedo. ¿Cómo se me habrá ocurrido meterme en esta aventura? Los pájaros decidieron ayudar a Margarita. Seguía gritando de frío, pero un poco menos, porque en el hecho la protegía del viento. Y el musgo rodeaba su pequeño tallo como si fuera una ufanda verde. Mientras Margarita esperaba la llenada de la nieve, se encontró con otro animalito que vivía en el campo. ¡Gracias! 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 ¿Quién anda ahí? ¿Soy yo? ¿Y tú? ¿Soy un tofo? ¿Y tú quién eres? ¿Tofo? ¿Tofo? No, 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 no. No, 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 no. Y al cabo de unos minutos empezaron a caer pequeños copos de nieve. ¡Gracias! 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 Margarita se quedó incómoda, concentrándoles en sus vidas blancas que suavemente se botaban en el suelo, en las ramas e incluso sujetan los ramas. Margarita, Margarita abrió sus ojos para no conocer ningún detalle, pero aquí se habrá cumplido. ¡Ay, qué tal el silencio! Margarita estaba emocionada, se sentía feliz, aunque su delicado cuerpo sentaba de frío. Margarita ya no sintió miedo, cerró los ojos llenos de imágenes blancas, y se tumbó suave sobre el lecho que el musgo le había preparado, y allí se quedó profundamente dormida. ¡Ay, qué tal el silencio! ¡Ay, qué tal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!